Bacalar podría quedarse sin basurero municipal antes del tiempo programado ante la falta de maquinaria para manejar los residuos sólidos del municipio. El relleno sanitario, pero nada más comentarte que el relleno sanitario le hace falta también, o sea, solo tenemos la estructura pero faltan las maquinarias para poder operarlo correctamente. Estamos hablando de que ahorita debe estar como al 60% de capacidad, si empezó a funcionar en enero, o sea, si está programado para dos años, la vida útil de este relleno sanitario solo va a ser un año, por la falta de maquinaria, falta de bombas para tratar las aguas de la laguna de lexiviados. Incluso mencionó que las celdas que fueron creadas para la separación de los mismos residuos, como el cartón, vidrio, llanta, no se están utilizando porque tampoco hay gente que realice el trabajo. Y gente que esté separando los residuos, el plástico, el vidrio, el cartón, las llantas y todo, porque hay celdas que prepararon especialmente para eso, pero no se está usando como tal, es un basurero, como lo hay en todos. La diferencia es que este sí tiene geomembrana y protege de que se vayan dando filtraciones, pero la capacidad de ese basurero, yo calculo que ese fin de año ya debe estar al tope. El legislador señaló que si no se hace el gasto en maquinaria y la contratación de personal en este año, se finiquitará la capacidad del relleno sanitario, que entró en funciones en enero de este mismo y se presume tenía una vida útil para por lo menos dos años. Para Notivision, Claudia Martín. Gracias por ver el video.